Señora presidenta de la Comisión de Cultura, Turismo y Deportes de las Cortes de Castilla y León, señoras procuradoras, señores procuradores, comparezco ante ustedes en calidad de consejero de Cultura, Turismo y Deporte de la Junta de Castilla y León y comenzando por el principio, lo primero es ponerme a su disposición, dando por mi parte, por superado, cualquier desencuentro anterior al estar por encima, pero muy por encima, el interés común al que nos debemos todos los aquí reunidos. Y sigo, como es debido, por la presentación del equipo, permítanme expresarlo con claridad del gran equipo que me acompaña. La viceconsejera de Acción Cultural es doña Mar Sancho, persona bien conocida de todos ustedes, en razón de sus muchos méritos, así de gestión como intelectuales, directora que fue de políticas culturales de la Junta de Castilla y León y escritora de prestigio. La responsabilidad de la Secretaría General corresponde a don Carlos Fajardo Casajús, funcionario de la escala de letrados de Castilla y León desde 1997, cuerpo en el que ingresó como número uno de su promoción. Asesor jurídico de la Consejería de Agricultura y Ganadería, o letrado jefe de la Asesoría Jurídica de Economía y Empleo, su ejecutoria le avala. Director general de Patrimonio Cultural, don Juan Carlos Prieto Vielba, arquitecto cuya idoneidad sin fisura para este cargo se explica subrayando que el director de la Fundación Santa María a la Real de Aguilar del Campo creó el sistema de monotonización del patrimonio y ha impulsado las lanzaderas de empleo y emprendimiento solidario. En pocas palabras, su razón y su causa es la del patrimonio como generador de empleo y sostenibilidad. Directora general de Políticas Culturales, doña Inmaculada Martínez Merino, funcionaria de trayectoria impecable en el desempeño de cargos de muy alta responsabilidad, con experiencia en proyectos internacionales y muy especialmente de alcance hispanoamericano, no latinoamericanos, hispanoamericanos. Inmaculada Martínez constituye una garantía de buen hacer, independencia y objetividad. Director general de Deportes, don Enrique Sánchez Hijo, cuádruple campeón paralímpico en Barcelona, Atlanta y Sydney, campeón también en la competición de la vida. Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales o máster en Análisis Económico Financiero de Empresa, directivo en la ONCE y en el Comité Paralímpico Europeo, además de concejal en el Ayuntamiento de Salamanca. A su lado siempre verán ustedes a su hermano, Alfonso Javier Sánchez Guijo, al que doy muy enfáticamente la bienvenida. Director general de Turismo, don Ángel González Pieras, que dirigió hasta hace tan solo unos días el adelantado de Segovia. Don Ángel es un escritor de pluma muy bien cortada y en feliz contraste de armonía con sumado director y organizador de equipo, capacidad demostrada así en la administración pública como en la empresa privada, autor de los planes estratégicos de la Sierra de Béjar, la feria de muestra de Zaragozas, la estación de esquí de Panticosa o el plan de competitividad, marketing y desarrollo del turismo aragonés. Un gran equipo que, como ha precisado nuestro vicepresidente don Juan García Gallardo, reúne a funcionarios de muy acreditada trayectoria con personas procedentes de la empresa privada que atesoran un bagaje sumamente brillante. Es un equipo formado sin cotas ni zarandajas, con equilibrio y sentido común, que está al servicio de un planteamiento de legislatura que, en las antípodas de una política de ocurrencias, pasa por las siguientes líneas vertebrales novedosas, todas ellas conjugadas bajo la premisa de que los españoles somos quienes somos, no quienes otros quieren que seamos. La primera línea vertebral se refiere a las palabras iniciales de nuestra lengua universal, el español que nos une. La segunda, a los fueros y cartas pueblas o la epopeya de la libertad. La tercera lleva por título Diálogos españoles o el genio de las Españas. La cuarta, la riqueza del patrimonio cultural. La quinta, valores éticos, medioambientales, culturales y económicos del toro. La sexta, el deporte, necesidad y derecho. La séptima, turismo, expectativas y cambios. Y la octava, un gran congreso de literatura española. Empiezo por las primeras palabras de nuestra lengua universal, el español que nos une. Es triste vivir en una época en la que hay que luchar por las cosas evidentes. Lamenta en los físicos Friedrich Durman, escritor suizo en alemán, novelista y sobre todo dramaturgo. Juicio que comparto y del que también discrepo, porque, constatada la dificultad de nuestras circunstancias, para mí no hay tristeza que valga. Ahora bien, lo que sí es evidente y por lo que sí hay que insistir, no me gusta la palabra luchar, es por los orígenes en esta tierra del español. El español nació aquí, en estas losas o allá, en aquellas otras. Una tarde de otoño, de hace ya bastantes años, remontaba yo el curso del río Pedro y llegando al pueblo soriano que le da nombre, a la altura de la ermita visigótica de la Virgen del Val, a los pies de la sierra de Grado, pregunté a una señora, la sacristana, por el sitio exacto de su nacimiento. ¿Dónde nace el río Pedro? La mujer que salía de la ermita, me miró sonriente y quieta parada, como dicen en Hispanoamérica, me contestó burlonamente, eso, hijo, nadie lo sabe, pero brota allí, en su manadero, por las entremedias de aquel canchal. Pues no hace lo mismo sucede con nuestra lengua, de manera que, instalados en la razón, habría que superar polémicas y enfrentamientos. Las glosas silenses y emilianenses acreditan la existencia previa de la lengua de dichas glosas, glosas datadas en el siglo XI, no en el siglo X. Además, empezando por el principio, conviene fijar la atención en las pizarras visigodas de Ávila y Salamanca, aunque no solo de Ávila y Salamanca, 163 de ellas escritas. Son textos mayoritariamente de tipo jurídico, dispositivo, también descriptivos e incluso narrativos, ejercicios escolares, conjuros, maldiciones, advertencias, que revelan unos niveles de alfabetización rural superiores, bastante superiores a los que pudieron esperarse de aquellos siglos. Están estudiadas y publicadas, por cierto, en coedición con la Real Academia Española. Esa fue una de mis primeras preocupaciones en los inicios del Instituto Castellano y Lenés de la Lengua. Isabel Velázquez Soriano, colega mía computense, las desentraña en las pizarras visigodas, inventario y estudio gráfica y aceptadamente sustitulado entre el latín y su disgregación. La lengua hablada en Hispania, siglo VI al VIII. Miren, pruebas son amores y no buenas razones. Pizarra de Diego Álvaro, una de las pizarras de Diego Álvaro. Es un documento jurídico que aquí citaré por unos apuntes de mi padre. Sí, de mi padre. Porque de esa índole fueron mis razones para trabajar como trabajé y aguantar lo que aguanté en el Instituto Castellano y Lenés de la Lengua. No el dinero. Algo quizás imposible de entender por quienes me han lanzado caduñas, que tal vez los retraten a ellos, no a mí. Condiciones sacramentorum as cual debia jurare lolus. Condiciones de sacramento que debe jurar lolus. Es urdinatione por orden de unandi e unando, argeredo, posiblemente argendo, argirindo, as peticiones basile jurare de vea lolus procter caballos quos mutarum, es decir, a causa de unos caballos que había prestado. Juro perdeu. Es esto latín. Es esto romance. La respuesta está en el sustitulo. El latín digergándose en la eminencia del román paladino, la lengua hablada en Hispania cuando los musulmanes acabaron con el reino obsigono. No se trata de la lengua romance, insisto, pero sí de un estado evolutivo del latín que la prefigura. Pues bien, evidencia sobre evidencia, aquí procede una pregunta de asombro. ¿Y esos hablantes hispánicos, acaso nos cabe aceptar que dejaran de darle a la lengua a partir del desmoronamiento del reino visigodo y la invasión y conquista musulmana, proceso que duró quince años? Estuvieron callados desde el siglo VI hasta que nacieron a la habla desde las closas silenses y emiliamenses del siglo XI. El primer obispado de Castela Bértula fue el de Valpuesta, resultado de la reorganización diocesana del reino Astur en la segunda mitad del siglo IX, proceso estudiado por el recortado Gonzalo Martínez Díaz, cuando los cristianos, refugiados en las montañas cantábricas, empiezan a salir de la grece de Baluarte, donde han resistido las acometidas del Islán y a extenderse por tierras algo machianas. La vida de ese obispado se extendió más de 200 años, desde el 881, regido por Fermino, al 1087, gobernado por Munio. Y de ese obispado, extinguido ante la fuerza expansiva de la nueva sede episcopal de Burgos, nos han llegado sus becerros gótico y galicano. El primero, el gótico, de extremadísima dificultad, con 34 manos, 22 visigóticas, 12 carolinas, para 187 documentos, los dos primeros falsos, fechados a partir del 17 de septiembre de los 864, cuando el Duara, una cunfilis meis, Fernando Godosteo, Anni Suero y Justa, donan a la Iglesia de Santa María, basélica fundata y locum gedicitur tutela. ¿Qué le donan? Domicilia, pomares, viñas, libros, huestito, vestidos, tierras. El romance castellano se manifiesta en los becerros valpostanos y en el becerro gótico de Cardeña, el primer gran cartulario hispánico, modélicamente desentrañado, aquel por José Manuel Ruiz Asencio, Irene Ruizalvi y Mauricio Herrero Jiménez, perdón, y este por José Antonio Fernández Flores y Sonia Serna. Los rasgos fonéticos o morfológicos, palabras y construcciones sintácticas de los becerros valpostanos, punto por punto o peculiaridad por peculiaridad, alcanzan confirmación en el becerro gótico de Cardeña, que a juicio que comparto de Fernández Flores y Sonia Serna es algo más que un cartulario, un magnífico testimonio cultural del siglo XI, formado en los años 1085-86, año aquel de la conquista de Toledo por Alfonso VI y año este de la derrota de Sagrajas, cara y cruz de la reconquista. Pero el romance también mana en la noticia de quesos del monasterio lenés de los santos Justo y Pastor de Rozuela, fechado hacia el 974, y esta es una datación que nadie cuestiona. Un breve pero fundamental apunte del despensero estampado con letra de urgencia en el reverso de un pergamino donde anota los quesos gastados. Noticia de quesos, es textual, noticia de quesos que frater semeno, espisis, es el único latinismo del texto que frater semeno saca, in labore frates, por el trabajo de los hermanos, la labor, siempre se ha dicho el trabajo, es la labor, in labore frates, in hilo bacelare de circa di santilluste. Bacelar es un leonesismo que, por cierto, en Salamanca y en Zamora se sigue utilizando en el mundo del vino. Es viña nueva. Es el romance apenas velado por algunas grafías pseudo-latinizantes, sustantivos precedidos por el artículo, preposiciones en sustitución de los casos, palabras inconfundibles, queso, mesa, circa o gaño, incluso, como os he dicho antes, un leonesismo, bacelare. Con Valpuesta de centro, trazando un círculo de 130 kilómetros de radio y con la frontera cronológica establecida en 1150, el mapa de los orígenes comprende el País Vasco, la práctica totalidad de Cantabria, el noreste de Palencia, el norte y el centro de Burgos, el norte de la Ridoja, el norte de Soria y media Navarra. Ese espacio suma 23 fondos eclesiásticos de primer orden, con un total de 2.663 documentos, más los 167 valpostanos. De esos centros, nueve, diez con Valpuesta, son burgaleses. San Salvador de Oña, la Catedral de Burgos, el Consejo de Burgos, San Juan de Burgos, San Cristóbal de Juarros, San Pedro de Cardeña, San Pedro de Arlanza, San Cosmi Damián de Covarrubias y Santo Domingo de Silos. En la intervención escrita tienen ustedes el detalle por siglos de todos estos documentos. En conjunto, 975 documentos. El balance final, agregados los 187 de Valpuesta, asciende a 1.162 documentos, cerca del hábitat de lo conservado, entre esos 23 fondos documentales, incluidos los riojanos de San Millán de la Cogolla y Santa María de Balvanera o los de la Catedral de Pamplona. Son datos absolutamente contrastados y, en cuanto tales, inojetables y, de por sí se comentan. Y esta irrupción del romance, que inequívocamente revela a los pecerros de Valpuesta y Cardeña, se ratifica en los demás fondos burgaleses, ahora en San Pedro de Arranza, ahora en Covarrubias. Yo les puedo poner muchos ejemplos. Ad oriente de la ponte de Torre de Sabe, e de la carrera, que discurre ad vila de Terrio Longo, et ad occidente, de fonte de Lala, en Salinas 1, en Salina 1 monasterio pernominato, santiquirice, con suas montes y con suas fontas, e una ferraguina ante eclesia. Así de claros los documentos, ¿cómo es posible que se siga discutiendo sobre el proceso y la etapa de los orígenes del español? Pues la respuesta es rotunda, porque nosotros, establecido el conocimiento, hemos fallado a la hora de socializarlo. Y ese fallo se tiene que reparar. Fueros y cartas pueblas o la epopeya de la libertad. Y otro tanto sucede con el origen del municipalismo, derechos y libertades en la Edad Media. Para tratar sobre los orígenes del español, he recalado en Ávila, Salamanca, Burgos y León. Ahora empezaré por Palencia, concretamente por Brañosera, y el 13 de octubre de 824, en los albores de la repoblación de la montaña. Cuando Muño Núñez, conde de Castilla, concede tierras y exenciones así militares como económicas, a Valero, e Félez, Zonio, e Cristóbalo, e Cervelo, haz que universa a sua genealogía y a toda su familia. Dueños de suos montibus, e sua discurriciones aquarum bel fontibus, e frugibus con valium sibe universa longa fructífera, con sus montes, sus cursos de agua y fuentes, con los frutos de los valles y todos los árboles frutales. Castilla y León, tierra abierta, dos reinos medievales, prótico y escenario de la monarquía española, forjó su identidad en el riesgo de la lucha y del avance territorial durante centurias. Campesinos, guerreros, monjes y clérigos, luego artesanos, comerciantes y menestrales, cambiaron la seguridad del solar norteño por el riesgo personal y familiar, colonizando páramos, valles, serranías, derramando y sembrando la vida por las tierras llanas al constituir los primeros núcleos vecinales, aldeas rurales, villas castelleras, recintos murales, todos ellos germen de nuestros pueblos, villas y ciudades. En ese lejano ayer, en su dimensión jurídica, el hombre castellano y leonés, creador y productor de un arsenal de normas sencillas, de respuestas comprensibles al común, necesarias ya para gestionar los afanes colectivos, ya para restaurar la paz perturbada, ya para conciliar intereses individuales, el hombre castellano y leonés sentó las bases para la creación de una sociedad libre en el seno de una Europa entonces marcada por el sometimiento personal y la carencia de garantías jurídicas. Poniendo su vida en el tablero de la muerte, aquellos hombres y mujeres conquistaban la libertad. Y eso a partir de los 824, insisto, mientras Europa se hundía en lo más oscuro del feudalismo. Este es el origen de las cartas pueblas y los fueros vigentes durante siglos y respetadísimos en la memoria colectiva. El apego a la historia de los españoles se demuestra también por el hecho, nada casual y azaroso, de que no pocos de nuestros viejos fueros se hayan conservado en las casas de los concejos cuyo vivir cotidiano rigieron. Es el caso de los vigracias de los fueros de Bibriesca, de Castrojeriz, de Miranda del Ebro o Villadiego en Burgos, de los de Palenzuela y Astudillo en Palencia, los charros de Alba de Tormes, Béjar, Ledesma, Ciudad Rodrigo y Salamanca, el segoviano de Sepúlveda, el de Mallorca en Valladolid, el zamorano de Benavente o el soriano de Andaluz, mientras otros han sido custodiados en catedrales como la de León o el Burgo de Osma o en archivos históricos. Miren, de los más de 200 diplomas y códices forales con que contamos, algunos se conservan fuera de España, pero son muy pocos, son los menos. El pueblo castellano y leonés ha guardado esos fueros en las casas del Consejo desde donde se presidía su vida. Y eso es un dato absolutamente inequívoco. Y desde ya, desde aquí, anuncio la organización de una muestra en la que tendremos ocasión de contemplar esas muestras soberbias de nuestro pasado jurídico más genuino, entre los que debemos incluir la celebre colección de fazañas o sentencias judiciales, el libro de los fueros viejos de Castilla, el fuero viejo de Castilla. Dicha muestra será ocasión propicia para difundir y reconocer la incombiable tarea de recuperación y restauración de muchos de estos testimonios escritos que lleva a cabo el Centro de Conservación y Restauración de Bienes Culturales de Castilla y León, radicado en Simanca, que está desarrollando dicha actividad desde hace años con plena satisfacción de las instituciones beneficiarias, así como del mundo científico general. En esa muestra se podrá apreciar de primera mano la correcta inversión de los dineros públicos que en pro de la comunidad se ha venido realizando. Ahora bien, al igual que con las primeras palabras del español, con los fueros y cartas pueblas, testimonio de nuestro pasado reconocido internacionalmente, hemos venido incurriendo en más de lo mismo. También en este tema hemos fallado reiteradamente en la socialización del conocimiento. Para atajar esa carencia, conciliando investigación y difusión del conocimiento, en la consejería procederemos a la constitución de sendos equipos de trabajo, integrados por especialistas de reconocido prestigio de las cuatro universidades públicas de Castilla y León, así como de otras universidades e instituciones españolas, europeas y americanas. Dos equipos que estarán dirigidos por especialistas de prestigio universalmente reconocido, así en paleografía como en derecho foral e instituciones políticas medievales. Ellos impulsarán las actividades que sean necesarias para estudiar, editar, poner valor y difundir ese ingente patrimonio documental para orgullo y beneficio tanto de la sociedad castellano-blonesa como del mundo científico y académico y del público interesado en cualquier lugar del mundo. de su mano correrá la dirección y el desarrollo de ese conjunto de actividades. Serán dos equipos necesariamente interconectados que trabajarán, como ya les he dicho, sobre las primeras palabras y sobre los fueros y cartas pueblas de Castilla y León, como origen del derecho, las libertades y el municipalismo. A través de su constitución y andadura científica posterior, pretendemos no solo acceder a un conocimiento profundo y definitivo de estos dos ámbitos de enormes significaciones la formación de la personalidad castellana y leonesa y, por extensión, española y hispánica, sino también socializar su conocimiento, objeto de la que sociedad en su conjunto tome conciencia de ello. Como otra primicia o avance, anuncio la puesta en marcha de una página web dependiente del Gobierno de Castilla y León a través de la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte, que recogerán en diferentes apartados tanto los estudios que vayan surgiendo en torno a los testimonios documentales de evolución de la lengua, como respecto de los fueros y cartas pueblas. Igualmente, estamos trabajando, estamos ya trabajando, para que en los próximos meses dos de los testimonios más significativos de los ámbitos que acabo de denunciar puedan ser valorados y contemplados, editados por la Consejería. Se trata del estudio, de la edición y estudio del Fuero de Población de Peñafiel, datado en la primera mitad del siglo XII y que constituye el más antiguo ejemplo normativo de Fuero de Frontera medieval. Es anterior al texto foral de Sepúlveda y hasta ahora nunca ha sido considerado con el interés que merece. El segundo testimonio documental que verá la luz será la célebre novicia de quesos, les hablé antes de ella, el más antiguo testimonio de escritura romántica en tierras lionesas, con lecturas nuevas, con lecturas nuevas. Estos equipos, necesariamente interconectados, unificarán los documentos ya estudiados, ahora dispersos, proseguirán con las tareas de investigación y socializarán el conocimiento. También estamos preparando la edición del Fuero de Andaluz, el primero de Soya, otorgado en el 1089 por Gonzalo Núñez y conservado en la Catedral del Burgo de Osma. Es un fuero curiosísimo que responde a los movimientos repobladores mozárabes. Fue tierra de frontera durante siglos. Es una comunidad, la comunidad andaluz, que está formada por 11 pueblos y dos despoblados, Quintanar y Fuente del Fresno. 11 pueblos que quizás algunos de ustedes ni siquiera conozcan, pero que a mí me duelen, como me duele toda la tragedia de lo que ahora han dado en llamar la España vacía. Sencillamente la España maltratada y desmantelada desde el desarrollismo franquista hasta hoy, en beneficio de comunidades, Cataluña y el País Vasco, egoístamente aferradas a sus privilegios. Por respeto a esos pueblos, ahora y aquí, quiero recordar sus nombres. Andaluz, Centenera de Andaluz, es el pueblo de los Anorios, un gentilicio muy curioso. Fuente el Árbol, donde hay un paraje, el Perujal, que está sembrado de ruedas de molino. Tradicionalmente las parejas cuando se casaban depositaban en ese paraje una rueda de molino. La Ventosa, La Seca y Osona, seis pueblos, seis con entre diez y veinte habitantes. Más Torre Andaluz y Valderrueda, que andarán por la treintena. Tajueco, Pueblo Alfarero y Valderrodillas, que tal vez lleguen a sesenta. Y la metrópoli, lo digo sin ordenía, lo digo con angustia, de Fuente Pinilla, que llegará tal vez a los ochenta vecinos. Qué románico atesoran y qué belleza tan estremecedoramente desnuda. No me gusta la expresión de la España vacía o vaciada. Prefiero la España que resiste. Yo soy de esa España y tierras adentro, ahí está la labor de las diputaciones. Entidades puestas en telas de juicio por quienes hablan sin conocimiento de causa. Que reparen, pongo por caso, en los quehaceres y afanes de la Diputación de Segovia, una de las que cuenta con menor presupuesto, no obstante lo cual mantiene nada menos que treinta proyectos culturales con los que llega a la práctica totalidad de los pueblos de la provincia. Siendo de las que más libros editas y más investigaciones financia. En esos pueblos de la España profunda, la mayoría sin escuelas y en general cerrados los bares, que solo abren, si abren, durante la época estival, el factor de cohesión más eficaz, cuando no casi único, es la cultura. Con un patrimonio material y material riquísimo, esa España que resiste se contará entre las prioridades de esta consejería. En Burgos hay que construir el centro de los orígenes del español, orientado a la promoción de Valpuesta, Oña o Cardeña, Silos o Covarrubias, incorporándolo plenamente a las redes digitales europeas. O sea, tradición y vanguardia. Tradición y vanguardia en todas las épocas. Naturalmente incluida, la edad de plata de la literatura española. Periodo cuya grandeza creativa coajó en revistas y boletines que esprolecieron a lo largo y ancho de la comunidad, en buena medida desconocidas e inencontrables. Bajo la coordinación de uno de los especialistas más destacados en ese mundo, tan rico y sugerente como poco conocido, crearemos una línea específica de recuperación y divulgación. Miren, para ilustrar el interés y también la dificultad de esas revistas. Y aquí un ejemplo. Las primeras ediciones de Poeta en Nueva York de Federico García Lorca, de 1939, salieron a falta de dos poemas, y dos poemas fundamentales. Tu infancia en Mentón y Amantes asesinados por una perdiz. Y es que ni Bergamín, en el México del primer exilio, a quien Lorca había confiado el manuscrito pocos días antes de su fatídico viaje a Granada, ni Jánfries, en Nueva York, tuvieron acceso a las dos revistas que los publicaron, la Juan Ramoniana Héroe y la Vallisoletana II, de Pino, de Francisco Pino y Luelmo. La recuperación de esas revistas, que hoy son tradición, revelarán el brillo de la vanguardia en Castilla y León durante la Edad de Plata. Y, salvo ceguera voluntaria, acabarán con el tópico tan injusto de la antimodernidad de esta tierra. Juan Manuel de Prava, último premio Castilla y León de las Letras, acaba de subrayarlo en la bañeza. A veces, para denigrar a castellanos y leoneses, los sadanistas nos tachan de tradicionales. Pero la tradición es la transmisión del fuego, no la adoración de las cenizas. La tarea consiste en revitalizar el presente con los pies afirmados en el pasado que nos constituye y con la mirada clavada en el futuro. Lo cantó Rubén Darío, el gran poeta nicaragüense del español universal, que se sentía en cabal armonía, muy antiguo y muy moderno. Nos tenemos que incorporar plenamente a las redes europeas de tecnología del lenguaje para humanidades y ciencias sociales, que ha sido otro de nuestros fallos. Necesitamos estar en Intele, una red estratégica para la participación oficial de España en las infraestructuras europeas. En Intele participan actualmente nueve universidades y centros de investigación. La Universidad del País Vasco, que lidera el proyecto, la Universidad Pompeu Fabra, la Universidad de Vigo, la UNED, la Universidad Complutense de Madrid, a través, por cierto, de mi grupo de investigación, la Universidad Alicante, la Universidad de Jaén, la Universidad de Santiago de Compostela, el Instituto de la Lingua Calega, el Centro de Investigación Tecnológicas e Investigación de la Universidad de Sevilla, que a mi juicio es un centro modélico, y el Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Además, Intele cuenta con el apoyo de la Biblioteca Nacional, de la Real Academia Española, del Instituto Cervantes y de más de 145 grupos y redes de investigación y con más de 35 universidades. Por encima de medio millón de investigadores españoles hemos firmado el manifiesto de Intele. Muchas veces nos quejamos, y casi siempre con razón, de la discriminación en España del español. Pero aquí nos encontramos con la realidad de que no formamos parte de este gran proyecto europeo, decisivo ya para el presente y obviamente para el futuro, liderado por la Universidad del País Vasco y por la Universidad Pompeu Fabra. Dos colegas especialmente calificados están trabajando ya en la incorporación a estas redes. No es un proyecto para mañana, pero sí para encararlo ya. El tercer eje que les anuncie llevaba por título Diálogos Españoles o El Genio de las Españas. Por cuanto se refiere a las exposiciones, queremos realzar la magnitud espiritual, artística e intelectual de nuestro patrimonio. Recurso también promocional y económico de posibilidades infinitas. Porque el turismo cultural no hay duda de que las ofrece. Y de ahí, por cierto, que deseando el mejor de los éxitos a las edades del hombre en Plasencia, tengamos claro, tengamos muy claro, que las edades del hombre, una de las marcas de Castilla, tengamos muy claro que las edades del hombre difícilmente volverán a salir de la comunidad. Maneras de ser español, que decía Julio Canva, o El Genio de las Españas, término este muy cervantino. Explicaré este planteamiento con un par de ejemplos. Santa Teresa de Jesús, mujer, santa doctora. Con este título tan elocuente se inauguró el pasado 28 de marzo una muy brillante y sumamente oportuna exposición instalada en la Iglesia de la Anunciación de Alba de Tormes, donde podrá verse hasta el 22 de octubre. Organizada por la Comisión de los Centenarios Tresianos, la Orden Carmelita de Escalza y el Ayuntamiento de la Villa Albense. Y exposición en la que no participa la Junta de Castilla y León, que ni siquiera el anterior equipo de cultura, que ni siquiera recibió a los organizadores cuando intentaron sumarles al proyecto. El papa Gregorio XV canonizaba en 1622 a los beatos Isidro Labrador, Ignacio de la Ayola, Francisco Javier, Felipe Neri y Teresa de Jesús. Refiriéndose a esos compatriotas hispanos, López de Vega los describía así. Un labrador para humildes, un humilde para sabios, un sabio para gentiles y una mujer fuerte para la flaqueza de las que en tantas provincias aflige el miedo. Sacada teresianamente adelante esta exposición por el peor de los caramelitas descalzos de Salamanca y Alba de Tormes, Miguel Ángel González, a partir de una exposición anterior y de la reorganización del Centro Teresiano San Juanista, la falta de medios económicos ha determinado la inedición del catálogo correspondiente y su flagrante, a mi entender escandalosa falta de promoción. Carencias que ya están a punto de resolverse. Con su catálogo, más de 500 páginas, fichas exhaustivas, obra por obra expuesta, y muchas de esas obras no se habían visto nunca porque proceden de los conventos y de los monasterios de clausura, en contadas semanas estaremos en condiciones de su reinauguración. Que esto se tome como lo que es la señal superclara de que esta consejería se implicará intelectual y promocionalmente a fondo en este tipo de celebraciones. Y además propiciará el encuentro de los españoles con los españoles, renacionalizando las exposiciones en clave de fraternidad creativas con otras administraciones autonómicas. Nuestra política, en suma, no buscará enfrentamientos artificiales, sino el entendimiento, la colaboración y el encuentro, siempre con la mano tendida y no con retaílas de supuestos agravios lanzados como pedradas. Nos gustaría, por ejemplo, afrontar una gran exposición castellano andaluza con Gregorio Fernández, heredero de Alonso Berruguet y Juan de Juni, máximo exponente de la Escuela Castellana de Escultura, en diálogo con Juan Martínez Montañés, cumbre de la imaginería sevillana. Posición coorganizada con la Junta de Andalucía. Podremos hacerla con Andalucía en vísperas electorales. Para concretarla, necesariamente tendremos que esperar a la formación del nuevo Gobierno que las urnas determinen. Pero a Dios rogando y con el mazo dando, el diseño está hecho. Y si no es esta, pues será otra de similar alcance. Este proyecto expositivo, posiblemente a desarrollar en Valladolid y Sevilla, trataría de acercar a ambos maestros, pretenecientes a una misma generación y dentro de unas mismas coordenadas de pensamiento. Maestros que llevaron el alto escultórico a uno de sus momentos más brillantes, impulsando el paso desde la estética del manierismo final al barroco naturalista. Ninguno de los escultores de nuestro siglo de oro alcanzó tanta repercusión ni suscitó tamaño e interés de la crítica internacional, cuya obra, la obra de estos dos escultores, es objeto de estudio no solo en España, sino también en el resto de Europa y en América. Valladolid y Sevilla fueron dos de las más importantes metrópolis hispanas en los años iniciales del 600. La primera, sede de notables instituciones como la Real Chancillería, tuvo un momento de especial brillantez durante el lustro que discurre de 1601 a 1606, cuando aquí se asentó la capital de la monarquía hispánica. La segunda, Sevilla, es origen y destino de las relaciones ultramarinas atlánticas y fue, sin discurso, una de las ciudades más ricas cosmopolitas de los territorios europeos en esta centuria. Por consiguiente, en dichas ciudades se desarrollaron notables talleres artísticos que alcanzaron su momento de plenitud al comienzo del siglo XVII. Arquitectos, escultores, pintores, plateros, se afanaron en dar respuesta a las demandas de las múltiples instituciones religiosas y de las clases potentadas, asentadas en ambas poblaciones. Fernández y Martínez Montañés sobresalieron entre todos los artífices del momento, distinguiéndose por la gran calidad de sus obras, por la creación de tipos iconográficos, por el impulso que dieron al arte profesional y por haber estado al servicio de notables personajes. La fama de Gregorio Fernández se extendió por todo el norte peninsular, llegando su estela a Extremadura. Martínez Montañés se enseñoreaba de Andalucía, extendida su fama hasta América. Aunque la verdad es que los dos maestros comparten rasgos comunes derivados de la asunción de los parámetros estéticos del naturalismo del primer barroco, también es cierto que cada uno de ellos acuajó una impronta propia. En el caso de Fernández se evidencia una beta expresionista derivada de autores como Berguete o Juni, mientras Martínez Montañés muestra un estilo más sereno y clásico, declara contención expresiva y dulzura y exquisitez formal. La exposición profundizaría en las semejanzas y diferencias entre ambos maestros, poniendo en relación un mismo tipo escultórico en su variante fernandesca y montañesiana, intentando que las obras dialoguen para que el espectador de forma inmediata pueda sacar conclusiones sobre los caracteres definitorios de cada uno de estos dos grandes artífices e indagar en las formas diferentes de enfrentar y de plasmar lo sagrado en Castilla y en Andalucía. No querríamos que la exposición analizase a Fernández y a Martínez Montañés como maestros aislados, sino como fruto e hijos de un momento determinado y a la vez generadores de influencias estéticas que se extienden mucho más allá de su muerte. Por ello mostraríamos algunas piezas de los maestros de ambos, de Pompeo León y Francisco del Rincón para el caso de Fernández y de Pablo de Rojas para el de Montañés. Y se expondrían también algunas obras de sus discípulos y seguidores, como Solana, como Solanes y Juan de Mesa. La exposición costaría de unas 70 piezas, aunque podría reducirse el número sin que el discurso quedara muy dañado. Se plantean piezas que en principio resultan móviles y se encuentran en estado de exposición. Naturalmente se crearía un comité científico mixto en el que estuvieran representados el Museo de Escultura de Valladolid y el Museo de Bellas Artes de Sevilla. Y había comisariado doble, uno por parte de Castilla y León, otro por parte de Andalucía. Como acabo de explicar, se trata de un ejemplo tentativo. Si fallara, si fallara por cualquier causa indeseada, si fallara, tenemos otros tres proyectos de similar alcance. Dos de ellos, tan acabados como el que acabo de explicarles, del escultor castellano y el maestro imaginero andaluz. Partiendo de la sólida base de Castilla y León y en concreto la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte atesora una experiencia extraordinaria, ahora se trata de incorporar nuevos enfoques para el estudio, la conservación y la difusión del patrimonio, nuevos enfoques en consonancia con los retos de nuestro tiempo, a partir del propósito fijado en el acuerdo de legislatura de consolidar a Castilla y León como un referente cultural en España. Lo que conlleva la aprobación de un nuevo marco normativo en materia de patrimonio cultural y las bibliotecas, desarrollando el potencial de su enorme riqueza y poniendo en marcha un nuevo plan de intervención para los próximos cuatro años. En consonancia con dicha premisa, los pilares de nuestra actuación responderán a la convicción profunda de que estamos obligados a proteger, restaurar, conservar, difundir y poner en valor la herencia capital del patrimonio histórico-artístico, bibliográfico y natural recibido. Un patrimonio que nos constituye. Y atención, no he dicho que nos representa, si no, permítanme recalcar lo que nos constituye. Y esa protección y puesta en valor garantizará la cultura y el patrimonio en calidad de servicio público, promoviendo la emoción, el disfrute y la afirmación de los ciudadanos en sus valores y también permitirá su sostenibilidad. El patrimonio bien gestionado generará economía, porque tiene que ser un motor de desarrollo y factor de cohesión social, al implicar a la ciudadanía y en base a una estrategia de cooperación entre las distintas administraciones y aún entre los diversos departamentos de la consejería. Con patrimonio y turismo, pongo por caso, plenamente concertados y promoviendo la generación de empleo de caridad y no deslocalizable. Así, de manera directa, ya con la actividad hoteler y restauratoria, ya con la gestión de las visitas, como indirecta, con las múltiples actividades derivadas. Una percepción renovada de los bienes culturales, la implicación progresiva y creciente de la sociedad, las tareas compartidas de conservación y protección preventivas, la imprescindible pero bien medida sostenibilidad de la inversión pública y las herramientas tecnológicas innovadoras a nuestro alcance, nos obligan a reflexionar sobre formas nuevas de gestión a través de plataformas digitales que atiendan requerimientos externos e internos. Para lograrlo, se hace necesario establecer nuevos métodos de objetivación del valor y de priorización de las actuaciones, nuevas estrategias de intervención más adaptadas a la naturaleza de los bienes y a la realidad territorial y nuevos marcos de corresponsabilidad en las tareas de gestión de los bienes culturales de carácter patrimonial. En este sentido, y para facilitar la gestión de una comunidad autónoma tan extensa y con un ingente patrimonio cultural de máxima calidad, proponemos un cambio de paradigma con la promoción de una comunidad de organizaciones de carácter local que articulen el territorio, organizaciones ya vinculadas a la consejería y bajo su dirección. En la misma se integrarán las acciones de protección y promoción y se incluirán los usuarios, gestores y titulares como agentes protagonistas insustituibles en el mantenimiento de los elementos integrantes del patrimonio cultural, tanto de carácter material como inmaterial como inmaterial. El territorio adquiere en Castilla y León un papel esencial como soporte de estas organizaciones sociales y de la caracterización y valorización de los bienes culturales. Por ello, destinaremos nuestros esfuerzos a atender con criterios técnicos y científicos las necesidades de las distintas manifestaciones de ese patrimonio, basándonos en el territorio, de manera concertada con los titulares y los agentes locales y aprovechando las oportunidades que nos brinda la innovación tecnológica. Así, promoveremos el apoyo de titulares y gestores de los bienes del patrimonio cultural a través de distintas líneas de subvención destinadas a financiar actuaciones de protección y conservación de bienes, proyectos de investigación arqueológica, proyectos de modernización, proyectos de innovación y digitalización en el sector del patrimonio cultural y una nueva línea para las iniciativas orientadas a los agentes sociales, al objeto de hacer más eficiente la gestión de los bienes culturales. Una parte importante de la eficacia en la gestión lo constituye la conservación preventiva, que pretende transformar el actual modelo de intervención centrado en la restauración correctiva de los bienes hacia un sistema preventivo más sostenible. Una solución dirigida a preservar tanto los lugares históricos como los bienes que estos albergan. Las principales ventajas del sistema giran en torno a la reducción de costes, rentabilización de la inversión en restauración, mejora de la imagen del inmueble o elemento y el establecimiento de un compromiso social para el disfrute del patrimonio. También incluye mejoras relativas a la eficiencia energética y de seguridad frente al espolio o degradación frente a los incendios o las inundaciones. Igualmente, promoveremos la protección jurídica de los bienes culturales vinculada al territorio y a las comunidades locales, considerando el grado de compromiso de los titulares, gestores y agentes sociales para lograr su conservación, mantenimiento y difusión. Del mismo modo, trabajaremos en acercar el patrimonio a la sociedad, aprovechando las herramientas digitales, incrementando el atractivo de los bienes culturales, de modo que las generaciones más jóvenes se identifiquen con este legado histórico y se involucren en su cuidado. Para ello, contamos con la Bienal ARPA, el único encuentro de estas características dedicado al patrimonio cultural que se celebra en España y que muestra las tendencias que marcan el presente y el futuro de su gestión en el ámbito nacional e internacional. Queremos que la Bienal, que recuperará la presencialidad, contribuya de manera significativa a incrementar la comunicación entre los expertos, empresas y profesionales, y se convierta en una gran fiesta social del patrimonio que rote por las distintas provincias de la comunidad. Y ahora, como diría Juan Ramón Jiménez, pasemos a la obra en marcha, en Ávila. En Ávila, enseguida, concluirá la restauración de la Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción de Adranero, siendo de ejecución inminente la reparación de los tramos de las murallas de los castos de las cogotas y de las mesas, afectado aquel por las lluvias y dañado este por animales. También en Ávila se encuentra en ejecución la señalética informativa del casto de Miranda de Chamartín y está previsto el desbroce, señalización y revisión de muros en este mismo casto. Carácter prioritario tienen en Ávila diversos proyectos, ya en Ulaca, ya en Piedraíta, ya en Amavida, ya en Madrigal de las Altas Torres o en Peñalba. En Burgos está prácticamente finalizada, aparte de pequeños detalles, la intervención en la ermita de San Juan Bautista de Barbadillo del Mercado, la restauración de las cubiertas de la nave y dependencias anesas de la Iglesia de San Juan Bautista de Visjueces o la próxima construcción de la cubierta de protección del yacimiento del penal en la zona arqueológica de Atapuerca. Por cierto, es necesaria la ampliación del Museo de Burgos. En León, previsiblemente concluirán pronto las intervenciones en la Panda Norte del clauso del Monasterio de Santa María de Sandoval y se acometerán distintas actuaciones en la Iglesia de Peñalba, estando ya adjudicada, entre otras obras, la restauración de las pinturas murales del Panteón Real y la Capilla de Infantes de la Real Colegiata de San Isidoro. En Palencia, conservación de las cubiertas y mejoras de los restos del clauso del Monasterio de Santa Cruz de la Tarza de Rivas de Campo y varios proyectos de rehabilitación en distintos grados de desarrollo, murallas de Carrión de los Condes, murallas de Aguilar de Campó, Iglesia de Villalcázar de Sirga, etc. En Salamanca, están en ejecución obras de refuerzo estructural en la Iglesia del Convecto de las Úrsulas, la adecuación del entorno de la Iglesia de Santo Tomás, la restauración de las pinturas murales del crucero de la Iglesia de Santa María del Castillo en Cantalapietra o el retablo de la Iglesia de la Virgen del Rosario de la Alberca. En Ciudad Rodrigo se encuentra en licitación la restauración de cubiertas de la Capilla del Evangelio y ante sacristía de la Catedral. Y desde luego, desde luego, es muy preocupante, es muy preocupante porque está en riesgo de derrumbe la situación del Monasterio, del Gran Monasterio de la Caridad. En Segovia están en ejecución las restauraciones de la Iglesia de San Martín, situada en pleno casco histórico, y de los retablos laterales de la Iglesia de Villacastín, además de otras intervenciones. El Centro de Conservación y Restauración de Bienes Culturales trabaja en el manto de la Real Orden de Carlos III de Nuestra Señora de Lenar, y es del máximo interés la firma de un convenio entre el Estado, la Junta y el Ayuntamiento para la gestión del acueducto. En Soria, con diversas obras en marcha, es prioritaria la restauración de la muralla de Tiermes, es prioritaria la aprobación del proyecto para intervenir en las cubiertas y el clauso de la concatedral y es prioritario finalizar el análisis de las pinturas y bienes murales de la ermita de San Saturio. También estamos en el proyecto para intervenir en la pocheada del Hospital Burguense de San Agustín, que es propiedad de la Diputación, que se lo cedió al Ayuntamiento, con el que existe un acuerdo verbal. En Valladolid se acaba de recibir la restauración del muro occidental del Castillo de Trigueros del Valle. Previsiblemente concluirá en junio la restauración de la panera del Castillo de Villa García y pronto comenzarán las obras de consolidación del Hospital de la Vera Cruz de Villalón de Campos. De inmediato se encargará el proyecto de reparación del suelo del claustro de las francesas y están en estudio sendas e intervenciones en dos bienes bits, la iglesia de San Martín de la Mota del Marqués y el monasterio de las Descalzas Reales de la capital. En Zamora, finalizada la obra de restauración del torreón y el patio de la cisterna del convento de Santa Sofía de Toro, ejecutada en colaboración con la comunidad de monjas canónicas nobertinas premostatenses y la Fundación Fomento Hispania, ha sido entregado y se encuentra en supervisión el proyecto de consolidación de las murallas de Puebla de Sanabria. Están en contratación las obras de estabilización y excavaciones del pabellón de novicios del monasterio de Moreruela. Y, entre otras intervenciones, está en ejecución el inventario y estudio de las bodegas históricas de Fermoselle. La gestión del patrimonio cultural es una política de comunidad y, como tal, tiene que estar por encima de cualquier suerte de cambios. Nosotros acabaremos lo que está en marcha. Desarrollaremos los proyectos en estudio y, en definitiva, incentivaremos la investigación y las restauraciones. Y tenemos, es una gran noticia, y tenemos fundadas expectativas en el desarrollo del proyecto preventivo de la Universidad de Valladolid para promover un programa de inspección y planificación de mantenimiento de los bienes de interés culturales de Castilla y León. Proyecto que nos permitiría ir por delante, atajando los problemas antes de que se produzcan. El quinto eje de la legislatura responde al título de valores éticos, medioambientales, culturales y económicos del toro. del toro. El español, las redes europeas de tecnología del lenguaje para humanidades y ciencias sociales, las exposiciones. Pues bien, recalemos ahora en los toros. Cuestión palpitante a la que yo he dedicado cinco libros. Defensor acérrimo que soy, según algunos, de la tauromaquia. Permítanme dos aclaraciones. Soy taudófilo, sí, pero atención a las palabras. Acérrimo, según el diccionario de la Regal Academia Española, por el que yo me gobierno, equivale, en segunda acepción, a intransigente, fanático y extremado. Y nada de eso. Ni intransigente, sino dialogante y dialogante, obviamente, con quienes piensan de otra manera. Ni fanático, sino razonadamente taurófilo, causa que en el campo charro mantiene la masa de alcornoques, quejigos y robles más extensa y limpia de Europa, que fija población en la España vacía y que se concreta en el prodigio de las desas del bravo. ejemplo de economía sostenida y tampoco soy extremado porque ese no es mi carácter. Incluso se ha pretendido contraponer mi filiación taurófila con mi condición universitaria de filólogo, catedrático de la Universidad Complutense, con seis sesenios de investigación reconocidos por la ANECA. ¿Y saben por qué no he podido aspirar al séptimo sesenio? Sencillamente porque no existe esa posibilidad. El máximo reconocido por la ANECA son seis sesenios y seis tengo. El último correspondiente a 2008-2014. No hay contraposición. Son dos facetas en una y la misma. Esos cinco libros están forjados desde el trabajo de archivos, un trabajo que solo es posible desde la filología. En tierras adentro saco a la luz legajos de finales del siglo XV. Lo que queda de la destrucción semblada por el ejército napoleónico en Almazán, un ejército que se ensañó con la villa y con su archivo. En los zoros del siglo de oro revelo y apuro una documentación apasionante del siglo XVII conservada en el archivo municipal de Segovia. Y así, libro a libro. Eso sí, no me escondo. Formé parte, uno más, nunca uno menos, de la marea verde del 20 de marzo. Tenía que llegar a primera hora de la tarde a Vitigudino para asistir al festival ELA, al que no podía ni quería faltar. Aunque ahora y aquí respeten mi silencio, solo acierto a explicarme con versos doloridos de César Vallejo, el inmenso poeta peruano de España en el corazón. ¿Hay golpes en la vida tan fuertes? Yo no sé. Golpes como del odio de Dios, como si ante ellos la resaca de todo lo sufrido se empozara en el alma. Yo no sé. Son pocos, pero son. Abren fanjas oscuras en el rostro más fiero y en el lomo más fuerte. Serán, tal vez, los potos de bárbaros atilas o los heraldos negros que nos manda la muerte, que nos manda la muerte. Estuve el 20M en las calles de Madrid, rompió las de todas las Españas. Machado, lo dijo Machado. Estuve en las calles de Madrid desde la certeza de que los toros son ecología, pero ecología de verdad, no de pacotilla ni de postureo, de que los toros son sostenibilidad, con más de medio millón de hectáreas, espacio único en Europa, preservadas por el toro. Una joya genética, única en el planeta, una metarraza, raza de razas, que sostiene un equilibrio medioambiental responsable que genera empleos auténticamente verdes, que genera empleos auténticamente verdes, más de 14.000 en Castilla y León y que imprezna nuestra cultura desde su periodo constitutivo. Esta consejería sostendrá los ciclos novilleriles puestos en marcha por el equipo anterior de gobierno, perfeccionándolo en cuanto sea necesario y accedero. También revisaremos la estructura y funciones de la mesa de la toromaquia y haremos sugerencias para la reforma del reglamento sautaurino, sin improvisaciones ni urgencias y cordialmente, porque esas competencias corresponden a la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, consejería presidida por don Juan Carlos Suárez Quiñones Fernández. Con él y con su equipo ya nos hemos reunido y lo reconozco francamente, qué reunión tan prometedora y constructiva nos entendemos. Eh, los toros que cantó mi inolvidable Rafael Alberti, eh, los toros brame el cielo temblando de cuernos verdes, de latigazos que espantan a las estrellas que vienen. Los toros conllevan, permítanme repetirlo, catorce mil puestos de trabajo en nuestro mundo rural, protegen la biodiversidad, la flora y la fauna autóctonas, el lince y el lobo ibéricos, la cigüeña negra o el águila imperial, previenen la erosión del suelo y por mor de un pastoreo equilibrado permiten el aprovechamiento óptimo de los recursos naturales. En armonía el hombre, los animales y la naturaleza. Que el resto de Europa se mire en este equilibrio. El toro guardián de la desa garantiza una reserva de biodiversidad absolutamente única e incomparable. Valores muy por encima de los eslóganes de unas campañas que en base a un hipotético sufrimiento animal en los instantes finales de la Lidia atentan contra nuestras tradiciones y modos de vida. En consonancia con ello se impone la creación de un centro documental taurino porque los archivos de Castilla y León conservan, vale decir, atesoran, un acervo documental riquísimo, especialmente los municipales, los de los pequeños municipios y eclesiásticos cuyo inventario y digitalización son tareas que no se pueden seguir eludiendo. A este tenor pronto someteremos a la mesa de la toromaquia una convocatoria de becas de investigación. Nuestras líneas prioritarias de actuación pasan por los valores éticos y medioambientales de la toromaquia. Remito a las razones de Albert Guadella, de Fernando Sabater, o de Mario Barca Chosas. Pasan por la libertad del toro en la desa, espacio único frente a la realidad de las granjas y los mataderos industriales. A este tenor recomiendo las publicaciones científicas de Juan Villalón y pasan por la importancia de dignidad y solvencia intelectual y literaria de la crónica taurina y de la tradición oral bien estudiada por Joaquín Día, estupendamente musicalizada por Mayalde, por la música, por la pintura taurina. Y son palabras refrendadas por hechos. Esta misma semana técnicos del Centro de Conservación y Restauración de Bienes Culturales de Castilla y León han comenzado a aplicarse en un cuadro de impronta popular y valor histórico que representa la intervención milagrosa de Nuestra Señora de Riondo en Ávila en un cuadro de comienzos del siglo XVIII a favor de un cura temerariamente lanzado a la plaza. Custodiado en la iglesia de San Pedro Apóstol de Benitos porque en la ermita estaba a merced de los saqueadores, los repetidos requerimientos para su restauración habían caído en saco roto, un saco sin fondo del que ya ha sido rescatado. Así pues, pronto recuperará su plenitud. Entonces, comprobarán que no exagero cuando lo califico de único. Y estamos pendientes de la aprobación de un protocolo de colaboración con el Ayuntamiento Abulense de Villafranca de la Sierra para la consolidación de su histórica Plaza de Toros levantada por un grupo de vecinos en 1845 con las piedras y sobre los restos de un castillo fortaleza que ocupó ese lugar en la que se celebraron festejos taurinos hasta finales del siglo XX. Afirmó Federico García Lorca en una de sus últimas entrevistas, en su última entrevista, algo así como su testamento espiritual que el toreo es probablemente la riqueza poética vital mayor de España increíblemente desaprovechada por los escritores y artistas debido principalmente a una falsa educación pedagógica que nos han dado y que hemos sido los hombres de mi generación, Albert y Miguel Hernández, los primeros en rechazar. Y esa es mi convicción. enfrentado, intelectualmente enfrentado, con respeto, enfrentado, intelectualmente con respeto, con humildad y siempre con disposición al debate, enfrentado sin ningún tipo de soberbia a quienes hoy encarnan esa falsa educación pedagógica. del sexto eje de nuestra legislatura responde al marbete de el deporte, necesidad y derecho. Así de claro y en pocas palabras, el deporte representa una necesidad y constituye un derecho. Necesidad en tanto en cuanto en el siglo XXI el deporte es, de entre nuestras realidades sociales, la más cercana a los dioses de la antigua Grecia. No tanto por aquello del Olimpo, que también, sino por su capacidad movilizadora, influjo de masas y generadora de ídolos. ¿Qué no habrían hecho los griegos con sus dioses de haber sido capaces de interactuar con ellos? Pues nosotros podemos hacerlos, podemos dirigir ese fervor casi racional hacia los ídolos deportivos de manera tal que consigamos efectos sociales beneficiosos para el común. De hecho, no son pocas las ocasiones en que el deporte ha logrado reacciones sociales inalcanzables para la política o el marketing. Es, por tanto, como decía, una necesidad tanto para las personas que disfrutan de su ejercicio como para nuestra sociedad. Y también es un derecho, por supuesto, es un derecho para todos aquellos que se afanan día a día para ser reconocidos por sus capacidades, por sus méritos, por su amor a la tierra en la que viven y no por su natal origen y por el respeto a sus semejantes, no por delirios de supremacía biológica. Y es que el deporte es cuela de buenas costumbres, premia el mérito, reconoce el esfuerzo, estimula la negación, promueve el respeto a las personas, a la educación y a las normas, refuerza la convivencia, fomenta el bien supremo de la tolerancia y, en alas de los éxitos de nuestros mejores deportistas, promueve el orgullo y el sentimiento nacional. Y si el fundamento de una sociedad sana es la familia, el deporte en familia es fuente de infinidad de beneficios sociales, al afianzar las relaciones intrafamiliares, llenar el ocio de estímulos y educar a los más jóvenes en la cultura del mérito y el esfuerzo, acentuando los lanzos de la convivencia y uniendo a los mayores con los de menor edad. Me gustaría expresar de forma especial un reconocimiento a nuestras mejores deportistas, que en no pocas ocasiones han de elegir como alternativas inconciliables entre la maternidad y el deporte. Es un hecho cierto que el mayor elemento discriminador entre hombres y mujeres en el ámbito laboral es la maternidad, por encima de posibles situaciones injustas. En el deporte esto no es menor y en muchas ocasiones mujeres muy valiosas ven truncada tristemente su carrera deportiva simplemente por falta de apoyos especialmente diseñados para ellas. Quiero anunciar que mi consejería intentará ofrecer a las deportistas de Castilla y León un entorno propicio para que su proyecto familiar no te altraste con la carrera deportiva. Redistribuiremos algunas asignaciones presupuestarias para que nuestras mejores deportistas alcancen el premio que más desean, ayudas para el cuidado de sus hijos, oportunidades laborales y o académicas. En definitiva, un nuevo enfoque que hallan el camino de la mujer como deportista y madre. El deporte y de esto les podría hablar largo y tendido nuestro director general don Enrique Sánchez Gijo constituye un manantial de oportunidades y desde una perspectiva integradora y normalizadora que es la mía que es la nuestra reduce al mínimo o sencillamente radica cualquier elemento diferenciador o llamando a las cosas por su nombre discriminador. Cercena las situaciones de privilegio y como acabo de señalar condecorra el esfuerzo y recompensa el mérito todos sometidos al imperio de las mismas reglas. Apostamos por la cooperación en diálogo franco con el sector sanitario la industria farmacéutica los colegios profesionales los equipos y las federaciones para fomentar la salud y el bienestar social a través de las actividades fisico-deportivas y este planteamiento nos lleva inevitable y decididamente a combatir el doping y las prácticas engañosas. Un tejido deportivo sólido determina la aparición de referentes y modelos alternativos frente al consumismo la indolencia y la pasividad malece resultados muy nocivos cuando se adquieren en la época de formación no al señuelo de la subcultura del pedio sí a la cultura de la incitación el incentivo los alicientes y el acicate y atención muy especial a la vertiente turística del deporte porque Castilla y León es tierra de espacios naturales casi intactos y fascinantes maravillosamente propicios para el entrenamiento la vida sana el disfrute en familia o amistoso y para la competición tenemos que articular proyectos que potenciando nuestra imagen llenen de actividad y contribuyan a la revitalización del medio rural de nuestras comarcas pueblos y ciudades somos conscientes muy conscientes de que económicamente esto representa un reto pero un reto cargado de posibilidades el séptimo eje se centra en el turismo en el turismo como expectativas y necesidad de cambios el sector turístico ha sido uno de los sectores económicos más golpeados por la crisis emergida de la pandemia tras ella el mercado se redujo aproximadamente en dos tercios con respecto a ejercicios anteriores en concreto en 2020 la caída de viajeros fue del 67% respecto al año anterior según datos internos del servicio de calidad análisis e innovación de la dirección general de turismo sin embargo aún siendo importante esta variable de actividad creemos que tras el verano próximo los niveles de actividad tanto en pernostaciones como en viajeros nacionales e internacionales podrían acercarse en Castilla y León a los niveles de 2019 lo digo con cautela consciente del escenario económico por el que transitamos hoy en día no obstante la debilidad que pudiera surgir de la penalización de la renta disponible de familia por las tensiones inflacionarias quizás se compense con la oportunidad de aquilatar nuestra posición en el turismo nacional ante la restricción observada en mercados de destino internacional lo manifiesto con claridad Castilla y León tiene que convertirse en un mercado de referencia en el turismo de interior pivotando sobre dos bases poliédricas y polifacéticas el turismo cultural y el turismo de naturaleza siguiendo con el análisis de situación lo primero es reconocer y asumir que el sector turístico ha cambiado de manera considerable tras la pandemia el comportamiento tanto de la oferta como de la demanda ya no es el mismo obviamente es la demanda la que está provocando esas modificaciones a las que se tiene que ajustar cualquier oferta que se pretenda competitiva entre otros aspectos hay una mayor tendencia hacia los desplazamientos de proximidad tendencia que se una un creciente interés hacia el turismo cultural y de naturaleza desarrollado tanto en las capitales como en el entorno rural para expresarlo con una expresión muy gráfica existe una traslación de turismo de ocio a turismo de experiencia esta circunstancia influye de manera decisiva en la oferta pues más que destinos turísticos determinados se pretende la conformación de paquetes que integrando diversos productos enriquezcan esos destinos la disposición en Castilla y León de una oferta gastronómica y hostelera de magnitud debe de facilitar la conformación de dichos paquetes de productos y una comerciación inteligente en los canales adecuados así mismo si hablamos de experiencia una variable clave es la calidad así de los productos como de los servicios y esto la calidad es una pieza insustituible en la formación de los actores a todos los niveles por otra parte concurren en la transformación del mercado turístico cambios en las condiciones de las reservas y adquisiciones con crecimiento de la venta directa a través de las páginas web y las plataformas digitales y en línea con lo dicho con la demanda de productos y servicios cada vez más personalizados lo que obligará al sector en algunos segmentos con déficit de profesionalización por ejemplo en el turismo rural lo obligará al sector a adoptar nuevos mecanismos en la prestación y en el enriquecimiento de su oferta para aprovechar así adecuadamente los nuevos canales en este sentido ahora consideraré los ejes estratégicos que desarrollará la consejería de cultura turismo y deporte en materia turística en el periodo 2022-2026 he querido definirlos como ejes estratégicos aunque como verán también incluyen políticas de actuación específicas ni que decir tiene que dado lo dinámico y cambiante del sector como señaló al principio esta definición no debe de resultado para que a lo largo del tiempo se sumen otras políticas que los enriquezcan estos son los ejes en cuestión normativa es nuestra intención la modificación de la normativa agente para su adecuación a las actuales circunstancias del sector y de la demanda turística ante una legislación con 12 años de antigüedad y en algunos aspectos ya defasada pretendemos la cobertura de nuevas actividades turísticas para evitar el intrusismo y la economía subvergida habrá dos principios que informen esta actuación la ordenación de la actividad turística tomando como referencia la seguridad y la calidad de los servicios y de la oferta turística y el diálogo con el sector para mejor informar de estos cambios normativos calidad por todo lo dicho con anterioridad la calidad es un principio irrenunciable en un destino turístico como Castilla y León con dos pivotes de actuación basadas en el patrimonio turismo cultural y la naturaleza turismo activo y ecoturismo y precisamente lo es por ser un instrumento idóneo para evitar la masificación y propiciar la sostenibilidad de los recursos no hay que olvidar que tenemos tres ciudades patrimonios de la humanidad en las que se impone conciliar un servicio turístico de calidad con la habitabilidad en sus cascos históricos por supuesto para conseguir este objetivo son tan imprescindibles las actuaciones de inspección como el establecimiento de programas de formación continua y acentúo este concepto formación continua pero también la aplicación de protocolos e incentivos para la mejor calidad de los servicios y la accesibilidad de los establecimientos turísticos promoción e innovación fomentaremos la prescripción del destino Castilla y León a través de los canales habituales pero con particular incidencia en la digitalización y en las plataformas online esto supondrá la aplicación del conocimiento y de las nuevas tecnologías de la información y de las comunicaciones como base para proporcionar valor al turista a través de la comunicación online y de una nueva web más experimental e interactiva a través de la plataforma CIT pretendemos digitalizar y conectar todas las oficinas de turismo y los museos de gestión regional y también crearemos un nuevo portal de turismo de Castilla y León que haga uso de las nuevas herramientas de difusión digitalización y accesibilidad con el objeto con el objetivo de mostrar no solo los recursos sino también los productos de Castilla y León para nosotros resulta muy importante que esta página permita la accesibilidad digital de las personas con cualquier tipo de discapacidad conocitiva visual y esperamos tener operativa la web turística en 2023 dentro de este apartado apoyaremos aquellos destinos que forman parte de la red de destinos turísticos inteligentes o que quieren llegar a serlo realmente tras la realización de la correspondiente autoría pretendemos ir estrechamente de la mano de Segitura en la ejecución de este proceso que consideramos tan importante y que se traduce en una mejor calidad en la prestación y en la realización del servicio desarrollaremos campañas de promoción general que sostengan una imagen de marca pero también desarrollaremos campañas específicas y estacionales que promocionen destinos y productos particulares en cuanto a la comercialización en este eje incluiremos los incentivos para el diseño de paquetes turísticos innovadores y para la cohesión geográfica en relación con los actores implicados a tenor de los siguientes ejes turismo de naturaleza turismo religioso y patrimonial la exposición por ejemplo de Santa Teresa turismo rural turismo familiar turismo deportivo con especial atención al turismo de nieve y al cicloturismo turismo ligado al sector agroalimentario turismo termal turismo de congresos sigo insistiendo en la creación de productos turísticos a través de la especialización y más concretamente dada la especificidad de nuestra comunidad de la especialización que se realice por provincias con productos comunes pero también específicos en cada uno de ellas en cuanto a la competitividad e identificación de Castilla y León como destino turístico esto es un objetivo muy puntual se trata de cuestionar todas las marcas turísticas existentes en una marca principal que posicione de manera única aún en la diversidad a Castilla y León como destino turístico general conformado por distintos destinos particulares y con productos específicos e incido en la precisión como destino general en el que se resumen las características de los distintos destinos y productos particulares en cuanto a la cooperación la cooperación responde a la evidencia de que los mercados de destino turístico no conocen delimitaciones geográficas y por lo tanto existe el peligro de la dispersión precisamente por ello hay que mantener una marca general que a la vez informe de otros destinos turísticos menores y de otros más amplios y ello afecta a aquellos destinos que requieren para su conformación y definición la cooperación de las entidades locales pero también imprescindible por todo lo que vengo diciendo la cooperación con otras comunidades autonómicas con el mismo objetivo de delimitación de escenarios mezcados y destinos que trasciendan los límites de la comunidad puedo poner como ejemplos la vía de la plata o el camino de Santiago muy conocidos y también puedo poner como ejemplo menos conocido el del mundo celtibérico en el que trabajamos junto con Aragón este mismo concepto de cooperación lo extenderemos a naciones limítrofes como Portugal en la delimitación de amplios mercados o regiones turísticas como puede ser la que vertebra el río el río Duero por último y lo digo en español no en inglés por último pero no lo último el hecho de querer consolidarnos como destino de interior de referencia en el mercado español no es óbice para la penetración en mercados y segmentos extranjeros propicios mediante la aprobación y ayuda a la comercialización bien en origen o a través de coronadas de familiarización de prescriptores y operadores entre los mercados propicios incluyo Portugal Francia Países Bajos Italia Alemania Gran Bretaña o Japón en todas nuestras actuaciones en materia de patrimonio cultura deporte y turismo llevaremos a cabo políticas de racionalización del gasto público suprimiendo las subvenciones ineficaces o innecesarias por el contrario destinaremos nuestros recursos que salen de los impuestos ciudadanos a políticas culturales coherentes y útiles Termino ya al final de la legislatura una vez que hayamos conseguido posicionar y que sean elementos de referencia las páginas dedicadas a las primeras palabras del español y al origen de las libertades digo de referencias que un ciudadano por ejemplo en Ecuador o en Japón tenga la curiosidad de saber cuándo se escribió desde cuándo está documentado cualquier palabra de uso común mesa árbol perro puente río y pueda marcar esta página y allí le venga la referencia le venga la referencia precisa cuando hayamos conseguido cuando hayamos conseguido que estas páginas bien alimentadas estén conectadas por ejemplo con la red de universidades y con la red de academias en ese momento en ese momento queremos convocar un gran congreso de la literatura española mundial es lo último pero quizás sea lo primero un gran congreso de la literatura española mundial en todas sus manifestaciones es decir de la literatura sin fronteras patria común de quienes pensamos hablamos y sentimos en la lengua de Cervantes y Borges no tendrá una sede ese congreso ese congreso no tendrá una sede tendrá cuatro correspondientes a las cuatro universidades públicas de la comunidad cada una de las cuales acogerá un género literario ya la narrativa ya la poesía ya el teatro ya el ensayo actualmente estamos empezando a considerar los respectivos comités científicos este congreso internacional es competencia de la directora general de políticas culturales que cuenta con una sólida experiencia en el campo de la colaboración con los países hispanamericanos y que asimismo se ocupa de la gestión de nuestros centros culturales de los archivos históricos provinciales de la Filmoteca de Castilla y León de las bibliotecas de los museos tanto provinciales como regionales de la Orquesta Sinfónica de la Red de Teatros y Circuitos Escénicos del Instituto Castellano y Lonez de la Lengua de programas didácticos orientados a la creación de nuevos públicos y de festivales tan importantes como la Feria de Teatro de Castilla y León en Ciudad Rodrigo y Olmedo con todas esas manifestaciones tiene que estar conectado ese gran congreso de la literatura española mundial desde esa dirección general apoyaremos las industrias culturales favoreciendo e impulsando e impulsando su crecimiento su financiación e internacionalización en consecuencia reforzaremos el apoyo a sectores culturales como el editorial el de las artes escénicas las librerías o el audiovisual los cuales permiten la difusión y puesta en valor del castellano y de nuestros autores también recuperaremos el premio de la crítica de Castilla y León se trata en suma de la dirección general que en buena medida articula y vertebra la vida intelectual de la comunidad y nuestra forma de entender las políticas culturales termino con esto agradezco su atención y nuestra forma de entender las políticas culturales se asienta sobre la premisa de que la literatura el teatro la música y las distintas manifestaciones artísticas constituyen elementos vertebradores de Castilla y León y estamos convencidos de que son elementos claves para la cohesión territorial señora presidenta de la comisión de cultura turismo y deporte señoras procuradoras señores procuradores estas soldas cirestrices y el programa marco de la consejería de cultura turismo y deporte para esta legislatura muchas gracias queda a su disposición gracias